¡Volvemos, volvemos! Estamos ya de vuelta en el segundo bloque de Salida al Parque y te pido el fuertísimo aplauso de parte del operador y en sus casas también tienen que aplaudir lo tenemos en la mesa a Iván Fly Iván, aquí lo tenemos a Iván Fly entonces recién escuchábamos uno de sus contenidos una de su música, si no recuerdo mal es Trap in My Home, ¿no? Trap in My Home Remix Ese es el tema que estábamos escuchando Lo primero que te quiero preguntar antes de que te presentes es, los dólares esos que contás ¿los pedís prestados son de mentira o son tuyos? Mitad y mitad Epa, está bien, ¿eh? Bien Escuchame, este no me puede financiar el viaje al hombre Bueno, estamos acá con Salida al Parque Iván, te damos la bienvenida ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Para lo que venga Esa Esa es la actitud que necesitamos en Salida al Parque Arrancá, dale Bueno, Iván, contanos un poco el video ese que anda girando ahí en YouTube El de Trap in My Home Remix Bueno Sí, eso es un trabajo El audiovisual me lo hizo Que está muy bueno Muchas gracias Sí, tiene un laburito bastante bastante fuerte de atrás Eso es un remix igual del tema original que es Trap in My Home Es Trap in My Home Remix Surgió porque realmente el tema le gustó a los dos colaboradores que tengo en el tema que serían Capsule y Chiqui Y bueno, nada Pintó, hacer un material Chiqui? Sí Chiqui Wanted Y bueno Que es amigo tuyo No, lo conozco, lo conozco Ah Bien Sí Es amigo de todo el Tincho Sí, sí El que estaba en el quinto Exacto El ambiente es muy chico Aunque parezca que somos una banda nada, nos conocemos entre todos realmente Algo conozco ¿Vos también rapeaba, Tincho? Rapeaba Ah, sí ¿Por qué abandonaste? Abba ¿Por qué abandonaste? Porque me gusta más escucharlo Bueno, está bien Hay gente que igual Miren que Siempre me preguntan ¿Cómo soy para rapear o lo que sea? Cualquiera puede llegar a lograr Cualquier objetivo Cualquier meta Puesta en la vida Bueno, nosotros tenemos un programa de radio Nosotros Te olvidaste Arranqué hace más de 8 años A rapear con amigos Casi 9 supongo ¿Cuántos años tenés, Iván? Hace 8, 9 años Es como Mirta Legrán Claro Soy dinosaurio Soy dinosaurio Bueno, nada Entonces arrancamos a rapear Mis amigos rapeaban un poco antes Cuando esto acá ni se conocía No era tan masivo como ahora Hoy en día Que ya explotó Y están juntando los pedacitos ¿Viste? Bueno, nada Rapeábamos en la Plaza Terán A veces nos juntábamos En la casa de un amigo Que le decíamos La Pejix Cueva La autonombramos La Pejix Cueva La Pejix Cueva Sí, acá nomás En Ollá y Lope Vega Claro, ahí Sí, ahí es donde Creo que ahí rapeé la primera vez en mi vida O que me animé Porque en realidad Siempre escuchaba a mis amigos Y después De un tiempo Me decían Dale, tirate algo Iván No sé qué Porque todavía no era Iván Fly O sea, ahí era Iván Iván Claro Entonces, nada Bueno, me animé Siempre empezás diciendo cualquier cosa No coordinás una O tirás un insulto Porque para pulirte Generalmente Buscás la respuesta Entonces tenés que escuchar Lo que dice el otro primero Para intentar responderle con rimas O sea, es un poco complicado Pero eso es lo que te agiliza la mente O sea, ahí sacás la técnica ¿Entendés? O sea, está muy bueno Porque sacás una chispita en el cerebro Que es como un reflejo ¿Cómo es el ejercicio? ¿Vos lo hacés en tu casa? Es difícil No, no, en mi casa no, nada O sea Claro En mi casa cuando estoy tranquilo Escucho música quizás compongo Sí, a eso sí le dedico Pero no, no me pongo a rapear solo Siempre rapeas en compañía generalmente ¿Pero cómo es la técnica Para empezar a asociar esas palabras Y tenerlas preparadas? Como para, no sé Vamos a hacer una batalla con Juli Bueno, primero Y empezar a tirar Bueno, un consejo muy fácil Es por ejemplo Buscás rimar La primera palabra que dijiste Con la última Como para que por lo menos Claro Tenga una compostura, digamos De principio y fin O sea, por ejemplo, no sé Estación Sería el paso uno para el principiante Claro No sé Voy andando en camión Y terminé en una estación Con él Es una rima Pero Claro Te ayuda a Ya mejor que vos Y ir introduciendo mucho más Después tenés lo que sería la métrica Que metés en el medio También rimas Claro Con distinta terminación Sí, sí O sea, utilizás la primera En el medio tenés otras dos diferentes Y en la última es la misma que la primera Por ejemplo Bueno, ya vas poniendo la técnica Bueno, eso mucho se destacó en el quinto escalón Porque ahí fue donde Realmente iban todos a querer matarse con todos ¿Me entendés? Somos todos amigos Es como los boxeadores Se caen a piña Y después se toman una birra O sea Es así Literal Y nada O sea, el ambiente estaba muy bueno Lo siguió estando Hasta que bueno Hasta que creció tanto Que ya Es como que ya no es Era como un Una secta el rap ¿Viste? O sea Vos rapeabas y la gente se te caga de risa Vamos a ser sinceros O sea Nosotros Yo me considero Es que acá no había llegado todavía No tanto O sea Yo me considero un pionero Más que nada por la DAI El ¿Cómo se llama? El transcurso que tengo En lo musical Y en lo underground Porque Realmente todos los chicos Conocidos hoy en día Me conocen O sea Y yo también O sea No es que Ni ellos o man ni yo No, nadie O sea Somos todos iguales Pero bueno Los pibes están ahí arriba Porque siguieron Muy constantes Con las batallas Que Ese es el público Quizás al que yo no apuntaba Por eso no No seguí Desarrollando mi tarea En las batallas de freestyle Por ejemplo Antes no era ATP O sea Antes no venían familias Claro Ponele que quizás pasaba Una señora Que jamás había escuchado Lo que era rap En su vida Pero quizás Eminem lo conocés Porque no te queda otra Que conocer Claro O sea Sí, sí, sí Y escuchaba a los pibitos Que tiraban rima Y la señora O el señor Se quedaban ahí Y nos aplaudían A los chabones Cuando éramos 20 Cuando éramos 20 En el mismo Quinto Escalón Y también en otras batallas En otros lugares Terminó siendo algo Muy masivo Los señores esos Que complicaba La misma batalla Ni siquiera dejaba A veces no se escuchaban Ni siquiera Lo que rapeaban Un organizador Porque era muy Demasiado Muchas cosas Hay jurado Todo ya No sé Hay hasta jurado de prestigio Hoy en día Que salieron del Quinto Escalón Claro Etcétera Y bueno Esa gente Por ejemplo Esas personas Que nos veían antes Hoy en día Quizás los nietos Los hijos O lo que sea Alguien Alguna llegada Musical Del rap De underground Le llega A esa gente Ahora ya saben Lo que es Y dicen Ah si yo escuchaba eso Antes que Por ejemplo El nieto quizás Empezó a rapear Después de que la abuela Escuchó Nos escuchamos Nosotros rapeamos Es una locura Pero es así Es muy real Repasame tus canales Así la gente se importa Si mi canal En Youtube Es Iván Fly En Spotify Es Iván Fly En Apple En iTunes En SoundCloud Iván Fly En Google Pone Iván Fly Y salgo yo Así como está En el banner de abajo El que lo está viendo Exactamente El que no lo está escuchando Ahí también lo está viendo Iván Fly Búsquenlo en Youtube En Spotify Ya no sé qué hacer Para olvidarte Me la paso fumando En el parque Tu sabor en mi boca dejaste Tengo mujeres Que no son iguales Todas tus amigas Me quieren caer Y yo ni cabida Lo sabes muy bien Ella se fue Y no volverá Dijo No me iba a lastimar Pensé que me querías amar La mentira Se hizo verdad Yeah Se fue Y no volverá Y no volverá jamás Yo la quería de más Ella fue mi amor Fuga Se quedó con la culpa No con las ganas Dice que no la llame más Que ella no me quiere más Ahora tengo mucha puta Que me tiran Y me likean Instagram Yeah Impresionante Muchas gracias Acapella Lo único que pude hacer Con la guitarra es esto No hiciste un carajo Santi Igual te agradecemos por Poneme el reloj Nuestro pelado está dormido hoy Hoy Ahí está ¿Qué superpoder tendrías? Volar Si solo pudieras tener un hobby ¿Cuál sería? Un hobby Uno solo Cantar Entre ser la persona más atractiva del mundo Pero también la más pobre O ser la más rica Pero más fea ¿Cuál elegís? Va de vuelta Porque no entendí Podés ser la persona más atractiva del mundo Pero la más pobre Sí O la más rica Claro Y la más fea ¿Cuál elegís? Y lo que ya soy Rica y fea Ojalá lo mataba Si supieras que vas a morir exactamente dentro de un año ¿Cómo cambiarías tu forma de vivir? O sea, ¿qué harías? En ese año Y complicada la respuesta No sé, intentaría acercarme mucho más a mis seres queridos Ponele Disfrutar los momentos que me quedan ¿Qué voy a hacer? En la vida ¿Preferís viajar al futuro o al pasado? Al pasado Yo me gustaría más al futuro Pero capaz me vería vieja No, no, yo soy el que dice Protagonista Pa, no puedo Si escribieras todo lo que te ha ocurrido hasta ahora en un libro Sí ¿Crees que la gente lo querría leer? Olvídate que sí Si pudieras comprar una sola cosa La que fuera Pero una sola ¿Qué te comprarías? ¿En este momento? Y sigue No sé Un Terrabusi de chocolate Está buena respuesta Está buena respuesta Está bueno ¿Quién crees que ganaría en un combate? Operador, vaya a buscar un Terrabusi ¿Vos o tu mejor amigo? Está bueno eso Y lo que pasa es que no me gustaría pelearme con mi mejor amigo Bueno, pero es un supuesto Claro, es un supuesto Ninguno de los dos Una pelea de beneficio Bueno, veamos qué pasa en esta Vamos a ver A esa la pasó La pasó, la pasó ¿Sabés qué pasa? Que mi amigo entrena Yo también entrené muchos años O sea O sea que te caga piña No, no El tema es que nos daríamos bastante murra Porque ambos entrenamos una banda de años Bueno, pasó una El chabón es deportista Pasó una Pasó una Te quedan tres Si pudieras ser un animal ¿Cuál serías? O sea, un perro O un león Una vez o dos Un perro ¿Cuál sería tu eslogan? Opa O sea O sea Iván Fly Abajo Mejor llame a Iván Fly Eso sería El depredador Y la última ¿Cuál es la última mentira que has dicho? Corte No deberías haber pasado En el anterior Un aplauso para Iván Fly Es una mentira fiadógica Por favor